¡Hola! Tras de ella había una cámara secreta muy increíble y muy... Que como que te vuela la cabeza todo lo que está ahí. Aunque son solamente geoglifos, pero pues ya tenemos otra misión que es encontrar cada uno de ellos. Wallis, mi amor, bienvenida. ¿Cómo estás, preciosa princesa? Ya está por acá en el Face a todo color en vivo. 15 de mayo ya, mediodía, andamos por aquí. Gracias por verme, gracias por darle click a este video. Ya saben, dejen su like, sus comentarios, suscríbanse. Si les gusta Zelda también, gracias por acompañarme. Gracias a los que están por aquí. Un beso, mi amor, te amo. Vamos a comenzar el capítulo número 6 de The Legend of Zelda, Tears of the Kingdom. ¡Vámonos! ¡Vámonos! Ya estamos por acá. Puga, bienvenido. ¿Y qué más llegó acá? Eduardo Alberto, gracias por tus comentarios, por andar por acá. ¿Cómo estás? Primerazzo, ¿quieres o no? Fuiste el tercero, señor Puga. ¿Y qué temprano? Sí, estamos comenzando, Eduardito. El capítulo 6. Ya habíamos avanzado un poco. Estamos ya aquí en la región de Hebra. Venimos del templo olvidado. Que recuerden, pues, es uno de los templos que... No, pues no tienen... Parecía que no tuviera relevancia, ¿no? En Breath of the Wild. Pero ahora nos dieron... Estaba esto adentro, miren. Todos esos geoglifos. Por cierto, vi que se puede poner la pantalla completa. ¡Wow! ¡Oh my God! Y, pues, hay que ir al noro... Noroeste... No, al noroeste, perdón. Sí, noroeste. A la región de los Orny, que es a donde vamos a ir ahorita. Ya agarramos el glifo que está... Justo donde está el castillo. El castillo está en medio. Esa cosita ahí negra que se ve en medio. Ya fuimos al que está a la izquierda. Y nos faltan otros dos arriba. Esos son geoglifos que tenemos que agarrar. Pero antes, pues, necesitamos el mapa de la zona. Así que vamos a ir para allá. Vamos a ponerle ahí un glifo. El color rojo. Y vámonos. No traje mi caballo. Pues, a ver si encontramos uno. O encontramos un rancho. Porque, pues... Andamos así. ¡Híjole! Y aquí hace frío. Pero no nada más frío. Hace demasiado frío. No creo que valga... Ah, no, sí. Con este sí. Ah, sí, miren. Apenitas. Ahí está el medidor de la temperatura. Ya vine y tengo una más noticia. Es patrón. ¿Qué pasó? A ver. Quieran o no. Tengo trucos apuntados para poder ayudarte. ¿Trucos? Ah, caray. Algo... Algo simple, Eduardito. Me gusta mucho más sorprenderme. Descubrir algunas cosas por mí mismo. O si acaso veo algún detallito pequeño. Algún videíto o algo así. Como una... Alguna idea, ¿no? Más o menos. Porque he visto... O me han salido videos de ideas para construir... Este... Cosas. Pero prefiero que... Que sea así. O algo orgánico. O algo más... Más, este... Espontáneo, vaya. ¿Entiendes? En él dice... Primero. Que no, Puga. Tú no fuiste primero. Pues lo necesita... Ah, aquí hay una cueva. Toma. Uy, otra cuevita, muchachos. Nuevo lugar. Cueva del Monte Nogla. Estamos ya en la cordillera de Ebra, ¿eh? Ya llegamos a Ebra, nada más que... No hemos llegado a la región de los Orni. Hay que meterle velocidad. Este es nuevo. Ojo de quisi de hielo. ¿Tienes piñas de hirule? Tengo una. ¿Y cuál era mi sorpresa, pues? Ah, están en el congelador, mi amor. De veras, se me olvidó. No, sí. Este, me pasas una. Es una paleta de chicle. Globo ocular que alberga la agilidad de su antiguo propietario. Se puede usar para elaborar elixires o combinar con una flecha para aumentar las probabilidades de acertar. Ah, pero no lo congela, pues. En esto... En estas cavernas. En esas cuevas, más bien. Son cuevas, no son cavernas. Una caverna creo que es más grande. En esta cueva, ya descubrí, o intuí, o tal vez coincide demasiado, en que hay un cofre aquí dentro y hay un... ¿Cómo se llama? Un fantasma. Un geoglifo. Un geoglifo. Un cofre y un fantasma. Así que hay que buscarlos. Porque están como escondidos. Estoy cambiando al... Ah, ok, mi amor. Gracias. El Nessas. ¿Qué pilló al Fortnite? Amales, ayer no entraron. ¿Qué pasó? Andamos jugando un rato. Lucecita se quiso salir porque ya no soy pro. Yo no soy pro, digo. ¿Qué es eso? Una raíz, ¿no? A ver, voy arriba. Vamos a amadrear estos bueños. Presta. ¿Estos para qué son? Te traigo ya 20. Permite escalar superficies húmedas. Ah, ok. Eso nos va a servir. Y hay que hacer más recetas. Ahora sí. Ahora sí quiero cocinar. Ya como que me entraron las ganas. Aquí hay un... Algo para subir, pero... No sé si puedo escalar, ¿eh? Está como muy empinado. No, no. Si pones mucha madera con un pedernal y le pegas cuando se prenda la lumbre, le pones una piña y se creará una fuente... Una fuerte corriente de aire ascendente. Ah, sí. Decía... Dice eso la descripción de la piña. Pero mira, gracias, Eduardo. Dice que... ¿Cómo se llama? Que hay una... Hay hadas aquí. Ay, ay, ay. Esas me sirven mucho. Dice la... La descripción que como es oleoso... O sea, es como que tiene aceitito. Mucho aceite. Mira, aquí se ve como humo rosa. Como tiene mucho aceitito, tiende a ser muy flamable. Entonces yo creo que esa es la pista, ¿no? De que se hace un... Ah, no. Y dice para avivar las llamas. Creo que así dice. La descripción. Ay, qué bueno que haya hadas. Gracias. Ahí está el fantasma. Dándele, perro. Ya llevamos diez. Sí, diez. Y estas semillas luminosas. Que también nos sirven mucho para... Ir, este... De exploración. Al parecer aquí creo que ya no hay nada. ¿Por qué una viene así y otra viene así? No sé. A ver la que quieras. Esa es de coco azul. ¿De coco azul? Ah, ¿en serio? Ah, pues tú a ver la que quieras. ¿Cómo que coco azul? ¿Cuál te gusta a ti? Según yo eran de chicle. No pregunté. Las vías azules. ¿Se van a? A ver. Ah, sí. ¿Y no te gusta? ¿Sí? ¿Cuál quieres? ¿Y esa? No sé. A ver. ¿Es igual? También ese cojo. ¿También? No, esta es de chicle. Sí. ¿Cuál quieres? ¿Cuál quieres tú? ¿Tú? ¿Cuál te gusta? No, pues tú es para ti. ¿Cuál es la de chicle? La que tú quieras. No, cualquiera me gusta. Gracias. Mientras, además, andan puros loquitos. Ya sé. No, más bien yo soy bien manco. Para tu caldo de iguana. Oye, sí, ¿no? Yo creo que eso se puede. ¿Tienes cetros? Tengo uno... Con un pederná... No, un topacio. Ah, ya se está durmiendo Link. Mira, se parece a Liam. Mira, 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 mira. Tiene sueño. A ver, pues creo que no hay cofre. Pero puedo subir, ¿no? Ahí. Vámonos. Ay, ya me juro. Ah, estabas gritándole. Luz. Ah, ¿sí? Es que sin la... Sin la H. Porque si no dice... Ay, miren. ¡Ole, Manuel! Una granada. Y la encontramos y el pinche... ¿Cómo se llama el puto? El... ¿Cómo iba a decir el puto? Sí, el puto Juan. Nomás viene. Ay, es que en la grande santa está muy difícil de encontrar. Ay, miski, miski. Granada maurina. No, no, no. Me niego a contemplar un mundo en el que Laura Maligna y los monstruos andan a sus anchas. Mi magia capaz de reforzar ropa no puede existir en un lugar así. Prefiero mil veces quedarme tranquila en mi flor. Hasta que en el mundo suene la melodía apacible de un cuerno, aquí me quedo. ¿Cómo? ¿A poco vamos a soplar un cuerno? Mi intención era acercarme a algún rancho para obsequiar a los viajeros con mi magia. Pero no puedo hacerlo. Mientras no escuche el sonido del cuerno, me niego a salir de aquí. ¿O tenemos que traer un... Un bokoblin con cuerno? ¿O a poco podemos sonar un cuerno de los que traemos? Si traigo cuernos, ¿no? O no traigo. Ah, no, creo que ni me dan cuernos. No, no traigo cuernos. Cuerno de bokoblin. Nada más estos. Garba. Chinga. A ver, espérense. ¿Qué tal que le podemos soplar? Cuerno de bokoblin. Ah, no, pues no va. Comer, agarrar, cocinar, soplar. Ah, verdad. Gracias, Dulce Karina. Bienvenida. Ah, caray, ahí arriba hay algo. Ahí hay otro santuario. Los otros también los puedes combinar con estrellas fugaces para hacer un buen arma y también te servirá como antorcha. Ah, mira. Uy, uy, ¿qué es eso? Un dragón. De hielo. No manches. ¿Qué tranza, Juan? Con eso que invitan. El vicio no te deja, Lalo. ¿Cómo vas? ¿Ya mataste a un dragón? Espérate, apenas lo estoy viendo. No empieces a spoilear tú, cabrón. Y aquí está la granada, mira. Tú que decías, ay, es que está bien difícil. Maté a un centaleón ayer. Allá está el rancho, ¿no? Simón. No, pues a ver. No, esta zona está muy grande. Ay, allí está el geoglifo. Tenemos varias cosas. A ver, primero vamos al rancho, muchachos. Qué bueno que subimos acá. Mira, aquí hay unos güeyes divirtiéndose, míralos. ¿Le robaron la carreta a alguien o qué? Ey, ¿qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? Cochino. Ay, no le dije. Bueno, maté a un caballo. Ay, cabrón. Ay, no puedo correr. Ay, cabrón. No, spoiler, ¿eh, Juan? Si le echaron spoiler al Juan, lo banean. Ay, cabrón. Estoy a ver si revisando los... Ay, traí un cofre. Ay, espérate. Ay, me atropelló. Quiero tus materiales. ¿Quién me atacó? Ah, falta este güey. ¿Qué es eso, un dragón? Ah, no. Es otro geoglifo. No manches. Sí, hasta lo ponemos en el chat de los rulers. ¿Qué cosa? Ah, ¿el del Fortnite? Sí, cómo no. Hablando de dragones, ya te salió uno. Ah, sí, de hecho. Miren, ese está bonito. ¿Ese te gusta, mi amor? Le ponemos... Edulus. ¿Sí o qué? Mira este. No es spoiler si primero te sale el dragón y después des el mensaje. Eso sí. Pero iba a ser spoiler. No te creas. No te creas. No, no, no. No pasa nada. Yo quité con la culpa. De que no vean los mensajes. Verdad. Miren, este tiene más inscripciones. Ah, de veras. De verdad sí se tiene un cofre. Rechaz. Y en la aldea Arcadia puedes separar los objetos que combinaste con un gorón por el módico precio de 20. Ah, mira. Interesante. Ya no estás spoileando tú, Eduardo, ¿eh? Es que invitan cuando uno está ocupado. ¿Me perdones? Sí, dice. Va. Entonces vamos a registrar este caballito. Ahí hay más cosas que cayeron del cielo, ¿eh? Ahí hay muchas estructuras. Espera, espera, espera. Lento, lento. Ah, ya me vio. Hola, Jackson. Son. Andere, perro. Ay. Ay, cabrón. Una lanza. No traigo lanzas. Ah, pero traigo... No, sí, este. Oye, ¿tú ya mataste al Ganon Fantasma, Juan? ¿Dónde está mi caballo? Acá está. Ya, ya. Edu, eduluam. 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 Edululi. Eduluam, ¿segura? Ya me voy a llorar en una esquina mientras juego forlines. No es spoiler, sino que si combinas algo sin querer para que sepas que lo puedas separar, ¿no? Ah, bueno, sí, tienes razón. Gracias, Eduardito. Qué beldad. Ahí hay un santuario. Vamos primero al caballo, iba a decir. Vamos primero al rancho, pues. Ay, perdón, señor. Que se lo atropello. Rancho de la estepa. Creo que este es el mismo rancho, ¿no? Moncton. Vaya, vaya. Un viajero tiene mérito que te hayas atrevido a viajar hasta este rancho tan recóndito. Solo espero que no hayas venido expresamente a ver a actuar a los músicos ambulantes porque no andan por aquí. Ah, caray. Qué músicos. Verán, solíamos recibir la visita de una compañía de músicos ambulantes que acudía a tocar al rancho. Es un viejito, ¿verdad? Sí. Siempre deleitaban con su actuación a los viajeros que paraban en el rancho. Me pregunto qué habrá sido de ellos. Hace tiempo que no los veo por aquí porque, por lo que sé, están en el rancho del bosque de Eldin. Eldin, en el noreste de Hyrule. Es una lástima la nieve que castiga esta zona. Así que los viajeros pasen un frío horroroso. Y no hay nada mejor para entrar en calor que una buena hoguera y un poquito de música, ¿no crees? Claro que sin los músicos ambulantes eso ya no es posible. Por si fuera poco, la granada, otra de las importantes razones para visitar este rancho, se escondió. Ya ves qué panorama tan desolador. Si no puedo ofrecer un refugio decente a los viajeros, ¿qué clase de rancho es este? ¿La granada? Pues sí, ya la vimos, ¿no? Vengo de allá, joven. Quizá no se vea bien desde aquí con tanta nieve, pero fíjate, allá a lo lejos, a medio camino a la cima de la montaña, hay un retoño de flor. Es en su interior donde se ha refugiado la granada. Si no me falla la memoria, se escondió pocos días después de que se produjera la catástrofe. Si los músicos ambulantes regresaran y deleitaran a la granada con una buena actuación, quizá saldría al exterior. Ah, entonces necesitamos a los músicos. Y yo queriéndole soplar el cuerno al... Se escucha bien, ¿no? Al vocablin. Permite que te muestre algo de hospitalidad. ¡Ay, miren, para el frío! ¡Ay, no hace falta, señor! No te marches del rancho sin haberte preparado bien antes. Si quieres puedes calentarte un rato junto a la hoguera. ¡Ah, qué lindo! Muchas gracias, señor. Que le vaya bien. ¿Duliam o eduliam? ¿Y luz? Pues que le vaya bien. Yo voy a jugar Zelda Breath of the Wild. ¡Ay, güey! ¿Ya lo vas a empezar, amor? Igual se me va a notar bien. Entonces si me caes viendo. ¡Ja, ja, ja! Vámonos, gracias. Lucecita va a empezar Breath of the Wild, chavos. Le digo que lo transmita, pero no quiere. Aunque sea en el Tik Tokis. Aunque sea así con su teléfono. Gracias por venir a visitarnos a pasar del mal tiempo. Bienvenido al rancho de la estepa. Después de nuestros vicios. Un punto. Llevamos... Ah, nos falta para lograr un premio un punto. Bueno, deja que vuelva a empezar. Que hermosa criatura, ¿quieres registrarla? Sí, por favor. Seguro que ese caballo... ¿Quieres registrar? Ah, bueno. No está tan fuerte, pero sí. Ah, ya tiene toda la afinidad. Es dócil, por eso. Estupendo. Registrar un caballo pesa 20. Sí, mono. Vamos a ponerle... Eduliam. Ah, y ya tenemos otro premio. ¡Uh! Por registrar el caballo, un punto más. Así que has acumulado unos puntos. Si quieres cambiar por algún premio, situate en el mostrador del archivo para realizar los trámites. Sigamos. Primero, el nombre. Vamos a ponerle... Ed... Du... Lu... 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 Luan, así. Ay, güey. Espérate, no. Eso. Eduluan. Le pongo Eduluan, así. ¡Oh! Dale luz, transmite el Zelda. Ya ves. ¿Te montarías el Zelda? ¿Quieres llevártela? Sí, mono. Voy a guardar a Chocolink. Muy bien, entonces voy a guardar a Chocolink en el establo. Ahora pues. Guárdelo, güey. ¿A poco sí? Dice... Ey. ¡Oh! Está todo listo. Dice, aquí está, miren. Este nos lo prestó un primo. Yo le presté... Bueno, Lu... Hizo un intercambio. Para que yo le prestara el Kirby. Y él me prestó... Nos prestó... Nos prestó Breath of the Wild. The Legend of Zelda Breath of the Wild. Para Nintendo Switch. Porque yo no lo compré para Nintendo Switch. Oh. Yo lo compré, pero para... Oh. Para, para, para... Oh, qué bonito. Ah, pero no, no quería ponerle el alnés. Bueno, ya ni modo. Este... Este... Yo lo compré para el Wii U. Oh. Ah, ¿cómo, cómo? A ver. Ah, lo bueno que gué y diálogo previo. Dice... Si vas cabalgando por un camino, tu montura lo seguirá de forma automática. Deja que tu cabello se ocupe de la dirección y... Ah, ok, ya. Sí, es lo mismo. Pensé que decía que si yo voy caminando, él me va siguiendo. Necesito correr a la aldea Orni sin prepararte antes. Desde que aparecieron esas horribles nubes de ventisca en la cordillera de Hebra, la aldea Orni no descansa. No tienen forma de que los recursos entren o salgan de la aldea, así que deben estar pasándola realmente mal. Lo poco que hemos sabido de estos días es que hay una escasez de alimentos y de suministros. Una pesadilla. Oigan, pues es que sí, tiene urgencia la aldea de los Orni por... por ayuda. Porque, o sea, hay una ventisca horrible, no pueden ni salir ni entrar. Tienen escasez de alimentos, de suministros, entonces... Por eso es el primer lugar al que estamos yendo. La aldea Orni está al oeste de aquí. Supongo que podrás llegar si llevas algo de protección contra el frío. Pues sí llevo, pero yo creo que necesitamos más, ¿no? Vamos a solicitar nuestro premio. Tampoco sí, sí, porque me dice señorita. Para la Wii U. Ah, exacto, sí, gracias. Como hace años un troque para jugar juegos que no teníamos. Sí, de hecho, está padre así, porque a mí me gusta más... Que sea físico, porque el digital, pues nada más prestando la cuenta, pero... Necesitas tener también la cuenta en la otra Nintendo. Y si vas a jugar el juego, no lo puedes jugar el otro. Bueno, es casi igual, ¿no? Más no necesito. ¿Ya se durmió Liam? Ok, mi amor. Sí, vamos a cambiar por premio. Tela de la Deidad de los Caballos. Trozo de tela... Ah, ya vamos a usar los amigos. Trozo de tela resistencia adornado con estampado de malaña. Deidad de los Caballos. Parece que puede usarse en la renovación de Parabelas. Ah. ¡Oh! ¡Oh! Desde el interior de la aldea Telia, el Necluda ofrece un nuevo servicio para tratar este tipo de telas. Si alguna vez vas por ahí, aprovecha esta tela que te ha dado para crear algo bonito. Si consigues dos puntos más, podrás usar la cama de malaña. Si duermes en una, recibirás un oráculo de la Deidad de los Caballos. Ok. Entonces esas telas no las puedo usar así. Yo pensé que ya las podía... No, miren, no puedo hacer nada. Yo pensé que ya las tenía como para equiparla, ¿no? A la Parabela. Pero pues todavía no. ¡Hola Liz! Bienvenida. Vamos a usar el Amiibo. Primero vamos con el de Lobo. Ahora vamos a usarlo al revés. Primero el de Lobo. Ok. Ahí está. Ah, miren, me dio mucha carne. Pero espérate que me... ¡No! Híjole, se va a enfriar, sí es cierto. No, espérate, espérate. Híjole, se congeló toda. Se le iba a dar al perro. Pero creo que sí se la come así. Es que esta ya está asada. No, presta. Cómete ese. ¡Ey, perrito! Bueno, se lo va a comer. No, sí, no, sí se lo come. A ver. Sí, sí se lo come. Es que... Señora suena feo y señorita suena mucho mejor. Y porque respeto a todos de aquí. ¿Qué? ¿No se lo come? Nada más lo chupó. Está muy bien, Pugaciga. Es como si le aventaras una tortilla a un perro. Nada más la lame y no se la come. Está muy bien, Pugaciga. Sí, Eduardito. Gracias. Ya me sirve prendiendo el celda. Vámonos. ¿Cómo le puedo dar de comer? A ver. ¿Cómo les doy de comer aquí en el hielo al perro? Eduardito. Este... Vamos a usar el otro amigo. El que me regaló lucecita. Super Link. Ah, hoy no me puse la manga, de veras. Ah, forget it. Tengo una libertad que hice anoche llena de trucos. Wow. A ver, echamos otra curiosidad. Ahí está, Merida. Liz, Liz, ¿cómo estás? Ah, de verdad. Ahí está. Uy, cofresazo. Un voluminoso. Muchos hongos. A ver, vamos a ver qué nos sale. A ver si es una tela. Espada de caballero. Ah, cabrón. Esta no está... Esta no está podrida. Espada que portaban las cabelleras de Hyrule. Permite ejecutar poderosos ataques cuando te queda un solo corazón. Ah, vamos a tirar... Creo que esta. Ah, esta está chida. Ufas. Mira, esta no está podrida. Wow. Una absorta para el dragón. Le vas a tronar los dientes. Comida asada. Ah, vale. Gracias. Pero necesitamos una cacerola, ¿no? Y aquí no hay. Ese amigo Link se ve bien gato. Bien gato, sí, la neta. Ah, ven aquí otro perrito. Ea, ea, dice. Ahí te va. A ver, hasta me lo quiero tatuar. Jaja, está bien padre. Que el amigo, no mancha, esa moneta. Sí, está chido. Jarloa. Yo sí me... Yo me quisiera tatuar como una partecita así. De... De... Fans de celda cuando los meten en una celda. Oh, no sé. Nunca lo jugué a hacer. Oh, no sé. Nunca lo jugué o a hacer chistes. Ah, el otro día vi un chiste que decía. Fans de celda cuando pierden las llaves del auto. Uf, juegazo, dice. Buenos días, viajero. ¿En qué puedo ayudarte? Ah, te llamó la atención este caballo dorado. Ah, cabrón es dorado. Ay, sí, sí. Esto no lo había visto. Sí que tienes buen ojo para las monturas. La princesa celda lo encontró y cuidó como si fuera su compañero más fiel. Ahora que dorado. El otro era blanco, ahora dorado. El pobrecito se encariñaba un montón con ella tras salir a trotar tantas veces juntos. Debe estar pasándola fatal sin saber a dónde habrá ido la princesa. Últimamente suele estar muy intranquilo, incluso a altas horas de la noche. No hay manera de apaciguarlo. Quizás es que quiere ir en busca de ella, pobrecito. No manches. No es un animal común y corriente. No señor. Lo encontró la mismísima celda y lo cuidó de él con muchísimo cariño. Pobrecito. Está angustiado porque no sabe qué fue de la princesa. Ni la había visto. Estoy muy bien, gracias a ustedes. También muy bien, Liz. ¿Qué andas haciendo? Si tienes cuentas, puedes combinarlos con el escudo y así evitar utilizar la madera como corriente. Ah, ok. Un caballo de lote. Ah, es como la... No, hombre, este tiene referencia a lo mexicano. Caballo dorado. No rompas más, mi poder y corazón. Por eso ella está diciendo, ella, ella. La muñeca fea. ¿No? Tenemos que comernos el caballo. Nos comemos el caballo y vendemos la piel de este güey. No. Ah, miren una hacha. Hacha doble. Ah. Esas referencias, eh. Ay, güey. ¿Qué hice? Espérate, no. Quería tirar este. ¿Cuánto tiene de ataque? Seis. Vamos a agarrar aquí cosas. El pozo del rancho de la estepa. También hay que entrar a este pozo. No sabía que había ese color de corazón. ¿Cuál es? No me sale a mí, me sale un cuadro. Ay, está congelado. ¿Podremos echarle fuego? A ver. Esperen si. Vamos a sacar uno de estos. Vamos a combinarlo. ¡Rosvaldo! Ah, sí. Creo que los cohetes te podrían servir como la furia de revalía. Ah, va, va, va. Ah, sí. Es azul cielo. Te mandé uno la otra vez. Y también un rosa. Fíjate. En el WhatsApp. Sí. Ay, no puedo apuntarlo hacia abajo. ¿Cómo le hacemos? ¿Será que...? No, no creo que se pueda, ¿verdad? O le ponemos... Madera. No sé si... Me dañe un corazón rosa. Te dije, te estoy diciendo, mi amor. Que te lo mandé el otro día. Te ha estado mandando. ¿Eh? ¿Nomás el rosa? Pero la otra vez te mandé uno azul cielo. No me acuerdo cuándo. Pero te mandé uno. Pero le ponen más atención a la Liz. Yo viene indignado. Ahí está. A ver. Eh, cole. Ay, sí se quebró. Uh, uh, uh. Vámonos. Pa' adentro. Yo también... Yo tenía un perrito una vez que se llamaba Pajuera. Una vez le grité. ¡Adentro, Pajuera! Se confundió y explotó. Hola, Laurita. Bienvenida. ¿Cómo estás? Así como entramos aquí. Pa' adentro. Le grité. Pa' adentro, pa' afuera. Creo que los cohetes te podrían... Ah, no. Se lo leí. El puro. Hola, Laurita. ¡Maita! El chiste. Es que es... Es inmortal ese chiste. ¡Feliz día! ¡Ah! ¡Feliz día del maestro! A la maestra Laurita. Muchas gracias por estar por aquí. Maestra, en su día. Que lo pase excelente. Reciba muchos regalos. Yo le voy a dar una manzanita. Que por aquí se la guardé. Muy especial. No es cualquier manzana. Mire. Dame. Pa' la maeta. Es dorada. Mira. Es una manzana dorada. Aquí está. Se la guardó otra vez. Felicidades. Un abrazo. Johnfer, Alexis. Bienvenido. ¿Cómo estás? Saludos, hermanazo. Gracias, amiga. Feliz día. Maeta le hice una... Elote conchirito del Knopik. Pues nada más es eso. No hay gran cosa. Aquí podemos como descansar nada más. Es que iba a haber algo secreto. Pero creo que no. No sé si podamos... No, pues se ve igual. No sirve de nada. Pues no. Vámonos pa' afuera. Órale, de oro. Gracias, Lalo. De nada. Ay, mi estrellita. Yo con mi ex teníamos un tipo de juego. Nos mandamos un corazón después de las nueve y nos olvidamos. Le dábamos a la troncha de colate. Oh. Y cortaron porque se le olvidó a alguien una vez. Ay, yo lo veo nomás opacando a los demás compañeros. Ah, y aquí hay una cacerola. Bien picante, dice. Pa' que queme y haga calor. ¿Por qué es eso? Si descansas al lado de una hoguera sentirás que el tiempo pasa rápido. ¿Hasta cuando quieres descansar? Ah, no, no quiero. No sé qué le estaba hablando a este güey. ¡Que pique, que pique! Se llama Palt. Perdón que te sal... Pique. Ah, perdón. ¿No quieres usar esta cacerola? Pues adelante, yo ya terminé. Me preparé un plato picante con chiles abrasadores para poder soportar esta desdive tormenta de miel. Es muy fácil de preparar. Solo tienes que mezclar chiles abrasadores con carne, pescado o algún hongo. Sencillísimo. Suena delicioso. No, me gustaría probarlo. ¿Por qué no cocinas un plato tú mismo? Hay chiles abrasadores cerca del pozo. Solo tienes que ir a recogerlos. Ok, gracias. Vamos a cocinar. Ahora sí. Vamos a preparar cosas. Amo los elotes, gracias por ver. Hoy doble estrella porque ando espléndida o... Espléndida oronda. ¿Qué es eso? Cortamos porque me puso el cuerno. ¡Y! ¡Yabañese, maeta! ¿Por lo oronda? ¿Qué es esa oronda? Como muy olorosa. ¿Qué iba a ser? Ya se me olvidó. Ah, lo de los lagartos. Estos güeyes. Vamos a agarrar dos. ¿Y con qué se combina? Al usarlo... Al usarlo... Un elixir. Ah, necesitamos una parte de monstruo entonces. ¿Qué será bueno? ¿Uno de estos? ¿Dos? A ver. No sé si sirva. Por si hay algo para trepar. Que esté mojado. Ahí está. Adherencia. Ah, seis minutos. Es muy útil cuando lleve de forma subida. Fue labrado con un ingrediente adhesivo. Espero yo me sirva para... Partes que tienen hielo. Ese. Y vamos a poner otro. Oronda de feliz. ¿Ya ves? Que no estudias. Luz Merely. No sabes que es oronda. No te creas. En verices sucia la maeta. Igual le voy a decir. ¿Te puedo dar un consejo? A ver, échale. Échamelo. No vamos a agarrar de estas. Y unos chiles. Perfect. Resistencia al frío. Otros chiles. Unos tres chilitos. Para el frío. Pimientos salteados picantes. Ay, doce minutos. Esto está picosísimo. A ver si le pongo unos tres. Vamos a hacer un caldito así bien picoso, ¿no? Vamos a ponerle dos. Ay, ¿qué hice? Vamos a ponerle dos chiles. Este. Una carne. Un lomo, miren. No, un... Sí, un lomo. ¿Un lomo? ¿Una cebollita? ¿Dónde están las cebollas? Espérame, aquí no sé cómo la acomodé. Ahí está. Unas cebollas. ¿Qué más se le pone al caldo? ¿Y dónde están las plantas cebollas? Ah, aquí está. Cebolla. Una zanahoria, ¿no? Y una zanahoria. ¿O qué más? Ah, perdón. Es que ese día falté a clases. Ah, ok. La perdón. Lo perd... La perdona, perdón. Me buggeé. Sí, una zanahoria, ¿no? O una calabaza. O un huevito. No, ¿verdad? Ese no lleva el caldo. Sal. Con este. Este creo que es sal. Sí, ¿no? Porque si no va a ser raro. Así. Un ingrediente especial de todo plato respetable. A ver. Vamos a ver cómo nos va. Un caldito, mira. Uf. Carne exquisita a la parrilla. Ah, bueno. Me salió otra cosa. Pero bueno. No, pues ni me sirve. Nada más para corazones. Ok. Bueno, mejor un caldo de... De chile. De pollo enchilado. Así. Un pollo y cuatro chiles. Filete a la pimienta picante. Bueno. Creo que me pasé. Bueno, mejor de estos nada más. Uno, dos, tres. ¿Qué pasa si se podrá cocinar el... Este otro? No, creo que no. ¿Cómo sí? Ah, no, sí. Genera calor al sufrir daño. Al cocinarlo... Sus propiedades estimulantes permiten ejecutar poderosos ataques si las temperaturas son elevadas. Ah, pero si las temperaturas son elevadas. No, si son bajas. Vamos a hacer todos estos. ¿Qué más? ¿Qué más necesitaré? Tengo miedo. A ver, vamos a agarrar otro de estos. Ah, este para encendernos en la oscuridad. Luminosidad. Dos minutos y medio. ¿Qué más? Este también. Elixir. Te hará brillar ligeramente al tomarlo. Igual vamos a hacer de estos. Con una parte de un monstruo. ¿Qué será? Bueno, un cuernito. Unos dos cuernos. Así. Hacer un elixir. Elixir luminoso, miren. Ocho minutos. Hay que hacer de esos. Voy a hacer dos. De hecho vi, por cierto. Que tenemos recetas. Pero a ver, ¿dónde están? Estaba tomando coca y la aventé de la risa. No, Maita. No intentes combinar los animales como lagartos con la comida. Los drops de los monstruos solo utiliza con elixires y la comida para regenerarte. Ah, sí. Igual que en el Breath of the Wild, Edwardito. Gracias. El caldo de iguana. Es que no se hace caldo. Mira. Vamos a agarrar tres iguanas. Mira, ahí están. Mmm, qué rico. Ay, no sale nada. Ah, mira. Comida sospechosa. I'm sorry. Vamos a agarrar otros dos. Unos de estos. Y un cuerno. Ahí está. Elixir adherente. Y vamos a hacer de estos. Un, dos, tres. Uno de estos. Y uno de estos. Lo padre que me sirven los chuchus. Los chuchus de agua para hacer elixires. Pensé que no iban a servir de nada. Otros dos. Y otro de estos. También es por si necesitamos ataque ahorita con el dragón. Vamos a hacer... ¿Cuál es? Duradera. Resistencia. No. Velocidad. No. Ah, creo que eran hongos, ¿no? Férreo. Aumentar defensa. Aumentar tu fuerza. Este. Este con otros honguitos. Así. Lucheta de hongos. Ah, de verdad. Les iba a decir de las... De las recetas. Pero ¿dónde están? Aquí. Ver el recetario. Ah, aquí están. Miren. Y tienen número. Número de tarjeta. Ay, no manches. ¿A poco también vamos a tener que descubrir todas las recetas para completar el 100% del juego? No manches. Tan solo con estas 225, 224, 22. No te pases, Ana Karen. O sea, tanto hay cosas nada más asadas. Así de que las avientas y ya. Tanto hay, por ejemplo, hongos. Y ahí abajo viene la receta. Y les iba a enseñar, por ejemplo, si queremos, no sé. Por ejemplo, este. Y dices, ah, pues dos. No, bueno, otro. A ver, espérame. Y te da el efecto y todo. Por ejemplo, por ejemplo, ¿qué será? Por ejemplo, este, ¿no? Ay, te dice cuántos tienes. Tengo uno y aparte tres más. O sea, que tengo cuatro y este tengo dos. Por ejemplo, digo, ay, pues quiero este. ¿Qué necesito? Dos cuernos y tres libélulas. Ah, pues ahorita las busco. No. Nada más le pones con este. Espérense, ¿cómo era? Ah, y también hay varias formas de hacerlo. No, espérate, ¿cómo era? ¿Cómo era? ¿Cómo era? ¿Pero el recetario? Es que se podía, o creo que todavía no. No sé, pero vi que puedes agarrar una receta y la seleccionas y ya te pone los ingredientes en la mano. Ya listo para cocinar. Pero creo que todavía no podemos. Ah, y de veras sí, vamos a hacer unos filetitos. Este, para... Para los perritos. Ah, no, pero... Más bien tendrían que estar acá. Me equivoqué. ¿Sabes que hay una receta para ponerte igual de fuerte que Popeye? ¿Sí? ¿Con qué? ¿Con qué? ¿Cómo se llama? ¿Con espinacas o qué? ¿Qué podemos...? Aquí está. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Ahí está. Ah, pero no lo puedo tirar. ¿Entonces cómo les doy comida o les doy manzanas? No, no le puedo dar de comer así al perrito. ¿Dónde están las manzanas? Toma, perro, come. Pues sí, ni modo. Porque la carne se congela. Yo le quería dar carne. La carne te regenera mucha vida. Creo que son cartas y no sé qué cosas. Ah, lo mejor son cartas, entonces. ¿Qué pasa si la receta? Ahí está. Ahí está. Ah, mira, otro piñón. Yo tengo dos. Ah, no, siete. Fue al dos. Gracias, perrito. Quítate, porque si no te cae en la cabeza. Un rupia. Órale, cincuenta rupias. Ahora vamos con el otro. Igual y nos da otro... Otro tesoro, ¿no? Hola, perrito. Este es otro. André, come. No, tú no. Bueno. Te las va a ganar, ¿ya ves? Te las va a ganar Edululiam. Cómele. Ándale, perro. ¿Qué pedo? Ahí se me hizo la boca azul. Voy por mi libreta. Ándale, pues. Dice caballo. ¿Qué pedo? Hombre, de los dos no se hace uno. No, están paseando. Ándale, perro. Ya el otro ya se rindió. Ahí está, ya la encontró. Medio hora después. Ahí está, le falta una. Ahí hay otro perro. Son tres. No, pero creo que entonces no. Me lleva al mismo. Porque ya le di cuatro y no. Vamos, pues. Al santuario. Santuario de Orocium. Guau. Orocium. La osadía de la caída. La osadía de la caída. No, ya hay alguien. No, era así. Lanzado de palo reforzada. Tornado de golem soldado. En forma de gancho que proviene de la cabeza de un golem soldado. Ideal para cortar plantas y ramas pequeñas. Combina con un arma para potenciar su ataque. Ok. Bien, aquí puedo subir. Oye, ya abajo hay alguien. Necesito aquí una piedra. Una bola, ¿no? Una bolita chiquita. No hay nada. Ok. Para la super receta. ¿Cuál? Vamos para acá. Vamos para acá. ¿Qué hay? Nada. Paso agachadito. Tampoco no hay nada. Ni aquí. Bueno, tendría que ser aquí, entonces. Ah, pero no lo puedo usar. Ah, aquí se puedo pasar. Claro. ¡Cla! No separe, que no separe. Necesitas tres plátanos recios, un bulbo recio y el cuerno de un dragón. Ah, caray. ¿Y eso para qué? ¿Para ser muy fuerte? ¿Para ser el más fuerte del mundo o qué? Ah, no saben qué. Vamos a usar este. Y para que dure más. Ah, miren, hombre. Qué balote traigo ahora sí. Ya lo iba a dejar ahí. ¿Y esto qué? ¿Puedo abrir? Deberás había una puerta en la... En la entrada. Y no la abrí. ¡Ay, güey! Era esa, ¿no? Escudo viejo. Esa puerta. No la abrí. Yo creo que sí se puede abrir. Sí, sí se puede. Ya me fui luego, luego acá. Bueno, no pasa nada. Tiene que tener cuidado con esto. ¡Ay, que hay muchas piedras! No, 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 no. ¿Habrá algo ahí abajo? Yo creo que también tenemos que explorar eso. A ver. Ah, sí. ¿Cómo no? Oh. Espérate. Este. Turbio. ¿Por qué? No sé si ahí se podrá... Ah, lo del Breath of the Wild. Llave pequeña. Ah, sí necesitamos esto. Pero te da tres más de ataque y 30 minutos de duración del efecto. Ya sé cuál. Ese creo que lo usaban mucho con... Ganon, ¿no? Ah, pues aquí se veía de todos modos el cofre. ¿Qué? ¿Y aquí? Nada. ¿Y arriba? Ah, quizás nos tenemos que venir. Ok. Estoy adelantando. Aquí está la bola. Uy, ya no tengo tiktok. Si lo volviera... Si lo tuviera, ahí anduviera. ¿A poco ya aprendió? Ok. ¿O por qué? No, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué, por qué? ¿Por qué no lo descargas? Borra el duolingo. Ja, ja. A ver. Oh, oh. No, no, espérate. ¿No me será pa' eso? ¿Habrá algo aquí? No por nada tiene techo. No hay nada. Se me rompió. ¡Hola, José! ¿Por qué? ¿Qué pasó? Yo me estoy quedando a dormir aquí con el llame. Ah. No puede que las guías. No olvidaré. Oh. ¿Quién hace para acá? Ahí está, ¿no? A mí me suspendieron mi cuenta de Clash Porque quise recuperar mi antigua cuenta ¿Cómo? ¿Por cuánto tiempo? Ahí está Abrir eso al último Lo completamos Necesitamos una Una estatuada de la diosa Ya tenemos seis No es cierto, nueve Nueve orbes Nos alcanza para dos Dos corazones más Estaremos listos para el dragón No entré al rancho Tal que aquí tienen una Una estatua de la diosa Qué desastre Dice Pondo Madre mía Qué problemón ¿Qué pasa? Me refiero a la enorme ventisca de afuera No ha parado desde que tuvo lugar La catástrofe Es imposible caminar A la intemperie Así que me estoy refugiando En este rancho Pero bueno La situación de la aldea horneal Oeste de aquí Es todavía peor Parece que debido al frío Y a la ventisca No pueden conseguir suficiente comida Muchos de esos habitantes Dejaron la aldea Para investigar los extraños sucesos Y conseguir provisiones Si tienes intención De visitar la aldea horneal Espero que vayas bien Petrechado ¿Petrechado? ¿Cómo decían? ¿Qué dice aquí? Preparativos en marcha No tocar La gerencia del rancho Joyori A ver ¿De qué informa La Gaceta del Trébol hoy? ¿Qué dice lo mismo? La granada Se refugia Dentro del retoño De una flor ¿Qué me dices? La granada Toda una apasionada De la música Se ha escondido recientemente Dentro de una flor Como consecuencia El pánico Ha cundido Entre los empleados Del rancho del bosque Un momento Los músicos ambulantes Habían partido Rumbo a Eldin En el noreste Irán al rancho del bosque Había oído rumores De que la granada Usa su magia Para ayudar a los viajeros Ojalá también se asomara La que vive Por aquí cerquita Así podría comprobar Si los rumores Son ciertos o no No sé ¿Qué tiene la Gaceta? Que siempre quiero leer La anteriorita De principio a fin A ver Otra noticia Se funda una nueva Gaceta El Trébol La nueva publicación Tiene su sede En la ubicación original Del rancho Orni Hay varias vacantes De reportero abiertas Por lo que la dirección Acepta solicitudes De candidatos De rancho A sede De un periódico ¿Cómo está la cosa Últimamente? Si en algún momento Paso por la aldea Orni Tal vez me anime A visitar las sedes No sé qué tiene la Gaceta Que siempre No sé qué relación hay Entre la ventisca Y las nubes negras Que ahora cobran La cordillera de Hebra ¿Nubes negras? O sea que seguimos Sin saber nada Toda esta situación Me da mala espina A lo mejor Se puede obtener Información En la aldea Orni Hola putos Que está al oeste Pues sí Seguro ya está dormido ¿Me venderá lo mismo? Sí, vende lo mismo Con esta ropa que llevas Debes de ir Súper abrigadito Como puedes ver La ventisca No amaina A menos que lleves ropa Que te proteja del frío Te quedarás Sin energía Tiene gracia que lo sepa Y no siga Mi propio consejo ¿Verdad? En fin Tengo que esperar En el rancho A que pase A lo este encontrarás La aldea Orni Donde puedes comprar Vestimentas de plumas Que te protegen del frío Aunque me dijeron Que el puente Que conduce Conduce a la aldea Está roto Así que podrías hacer El viaje de balde De okis Dicen aquí Ayu Ayuja Se llama Pero qué ventisca Tan horrible Ojalá para algún día Tú también te estás Resguardando en el rancho Para protegerse del frío Tiene intención De ir a investigar Unas ruinas en la estepa Que está hacia el norte Pero esta ventisca Por mucho que espere No amaina Así que he abandonado El camino Para refugiarme aquí Cuando hace mucho frío Puedes quedarte En lugares como este Para evitar que haga Meya En tus reservas de energía Pero también puedes Resguardarte En cuevas Son más cómodas Y calientitas De lo que parecen Ten cuidado Porque hay algunas Cuevas frías Donde hace tanto frío Como la intemperie Espero que esta ventisca Acabe pronto Me gustaría investigar Esas ruinas Lo antes posible Ok Pensaron que era un impostor Y me la querían robar Y me la suspendieron Por un mes Ah ok Me cerraron la cuenta ¿Cómo crees ahorita? ¿Por qué? Ya no la puedo recuperar Una estatua O un menumento No Una estatua de la diosa Para rezar ¿Cuál es la más cerca? A ver Eduardito ¿Y a cuántas lunas Te faltan? Uy Un chingo Mira güidos Aquí Hay santuarios Hay lágrimas De dragón Hay semillas Bueno Raíces Perdón Hay raíces Hay poes Hay Cuevas Hay Este Pozos ¿Qué más? Las torres Los ranchos Las misiones Tanto las principales Las secundarias Aventuras Secundarias ¿Y qué más? No sé qué más Pero todo eso Tenemos que Todo eso Tenemos que Descubrir En la casa de Link Hay algo que te ayudará Para ese corte Oh gracias Gracias Juanma Anaima Leal Lesbien joven No A Maina Güey A ver a ver Al rato paso la línea Ya voy para mi house Espérate No te vayas No se vayan Chavos Miren Vamos a ir contra este dragón Ay Qué pedo Se congeló Yo lo quería agarrar No caballito Caballo de la sabana Ahí pensé Perdón Pensé que no le iba a dar Estará muy fácil Estará muy fácil O muy difícil Estará como en el Elden Ring Si en el Elden Ring Matamos como millones de dragones Que aquí en el Zelda no pueda Es que pasa Vamos a ver Vamos a probar Si tenemos La fuerza necesaria ¿Listos? Se está guardando Menos mal Ahí está La madre Glio glacial Oh por Dios Ay Quítate No Mi caballo No Yo creo que va a ser Pensé que iba a ser como No manches Me congeló Aquí va a ser como batalla Al caballo No No puedo No voy a poder Voy muy lento Necesito las botas Ay Me lo mató No No puedo ver esto No manches No necesito ir más rápido Como no tengo las Bueno no sé si con las botas de nieve Vaya lo suficientemente rápido Más bien tendré que atacarlo De otro lado Lo padre que la música es diferente Ya vimos que por ejemplo Para el Ganon Fantasma Es diferente A la de los Bokoblin Porque antes era igual En todos lados Ah bueno Excepto la de los guardianes Y la de los jefes Pero Creo que aquí es todo igual Digo todo es diferente Pero igual si le podemos dar Pero Necesitamos Fuego ¿No? Porque pues es de hielo Yo digo que sí Ándale No Ay chingado No 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 mi caballo Ah No hombre No y le bajé bien poquito No manches No Creo que no Pero si es con fuego Igual es si le deshabilitamos Sus Cabezas Tenemos bien poquita vida Traía por aquí un cetro ¿No? O ya no Ah no ya no Más que este de topacio Más que este de topacio Vamos a ver ahora sí Ahí está Lo tumbamos Ok Con fuego con fuego Vámonos 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 a la perra Uy No manches Le bajé bien poquito Ay 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 las piedras Órale Si es así Ah pero le baja bien poquito ¿Será el arco? No No Pues si es de 24 Órale Uy wey Uy tiene varios ataques Bueno ¿Cabrón eh? ¿Cabrón eh? Hola Eli Ay, se rompió ¿Cómo usamos? ¿Cómo usamos? ¿Esto se bajó a mí un poco? Yo creo que está Vámonos, vámonos Súbete, súbete ¡Ah! Corle, corre, corre Vámonos, vámonos, vámonos ¡Échale! ¡Qué pasó, máquina! ¡Ay! ¡No, no, no! ¡Choqué, choqué! ¡Ay, ay! ¡No, ya valí! ¡Madre! ¡No, mi caballo! ¡No! ¡Ay! ¡Ay, güey! ¡No, manches! ¡Mi caballo! ¡No! Falleció ¡No, manches! Está muy difícil ¡Ay, ahí vine! Necesito volar Para darle con este ¡Chale! Espero lo podamos revivir Quedarle mero en la cabeza ¡No, manches! ¡Ay, párate, párate! Hola, hola, Caligari Visita el refugio subterráneo Del Fuerte Vigial Sur del Casillo En el centro del mapa Si mi memoria no me falta Ahí hay una Ah, ok Construy, construy El regón me entiende Él sí se lo comió Ah, pero está lejos Humano, pero igual puedo Teletransportarme, creo ¡Ay, me tiró! Aquí no me ve Aquí no me ve ¡Ay! O nada, sí me ve Pero no me da ¡No, manches! Espérate No tengo algo como Para anticongelamiento, ¿verdad? Resistencia al frío Más ataque ¡Ah, no, manches! ¡No, quítate! ¡Uy, uy, uy! Es que llena todo el suelo de... ...hielo Hombre, se le rifaron con este enemigo ¡Ay, no, es este! ¡Ay, se me rompió! ¡Ay, se me rompió! ¡Ahí está! Quédale en la cabeza ¡Ay, no se cayó! ¡No se cayó, no se cayó! ¡Ay, no se cayó! No, mejor este Correle, correle Se rompió Ay, ay, ay Lo bueno es que aquí me puedo proteger Ay, cabrón Viene cayendo una piedrota ¿Es una leche o fruta? No, no se muere Hay que darle dos No manches, le bajó bien un poquitito Estoy cabrón, eh Está cabrón, sí Está muy crazy Se rompió No creo que la vaya a armar con estas armas Esta se la quiero combinar con esta Pero está en la punta A ver si se puede A ver este Mamá, es que la baja bien poquitito Ay, quítate A ver, vamos a hacer eso que les dije Vamos a tirar esta Vamos a esto Luego Esto Así 41 de ataque Ándale, así mero Para tu suerte, Lalo Si hay una forma de revivir tu cabello Y hasta mejorarlo Combina la espada del cabello Gracias, gracias Sí Miren, ya tiene 59 Sí, me imaginé que sí Estaba todavía lo de Revivir al caballo Hola, Pedro Bienvenido Ay, ay, ay Me voy a ver A ver, respírale, respírale Ahí está Ay No ¿Cuántas armas tengo? Híjole, creo que me va a matar Tengo dos Tiene un buen rango de visión Ahí Ah, sí Ah, no, este le baja más Uy, ya se rompió la de la punta Eso me duró Ah, ¿saben qué? Creo que puedo usar esas bolas de nieve Para regresárselas Ah, pero no Ya taqué Ay, no, 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 no Ay, ay, ay No No manches No, si me va a matar Uy Uy Uy, 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 uy Uy, 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 uy No manches, lanzo un chingo de ataques No, 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 esto está genial Muy bien, pero... Muy complicated. Ay, no puedo correr. Ahí está. Ah, pero nos va a la mitad. Ay. Bueno, ya más de la mitad. No manches. Escapa, Lalo. No, no. Me tengo que matar. No. Va a romper. Se rompió. Híjoles. Sí la armaré. Ah, no pasa nada. Ay, me tumbó. No. En el siguiente capítulo lo tienes que matar, Delay. Sí. A ver si no me congela. A ver si no me congela. Ahí está, le dimos buen golpe. Eh, está subiendo mucho. ¿Por qué? ¿A dónde va? A la madre. ¿Qué es eso? Eh. ¿Qué pedo? ¡A la madre! ¡No manches! Espérate, no, no, no. Espérate. Cúbrete, 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 cúbrete. No, pues me protejo aquí, ¿no? ¡No manches! Ay, güey. No veo nada. Eh, cabrón. Eh, cabrón. ¿Qué pedo? Yo soy como loquito. Espérate, cúbrete, cúbrete, cúbrete. Aquí, aquí ya no me da. ¡No manches! ¿Qué pedo? ¿Los tengo que bajar o qué? ¿Dónde está? Ahí está. ¡No manches! Un cuarto de vida. Un puto ataque de carga. Está bien cabrón, no manches. A ver, voy a sumar aquí. Está súper cabrón. No manches, no me lo esperaba, eh. Espérate, espérate. Y aquí creo que esto llega... Con unas alas de Kisic. Pero... No traigo mucha resistencia. Con esta. Porque no traigo de fuego, ni de eléctrico, nada. Chingado. Chingado. A menos que use... No, pero es que si use un globo aerostático me lo voy a tumbar. A ver, pues a ver cómo nos va con este. Ah, sí le da. Ahí está, ahí está, ahí está. Por lo menos le bajé. Ahorita nada más que acabe este... Ah, no, pero creo que sí le puedo dar. No, sí, sí le puedo dar. Uy, no. Está muy lejos. A ver, por ahí. Ándele. Una menos. Allá van dos menos. Ahí está. No, pero está bien lejos ahora. Y del putazo sí se... Sí se le bajó la vida. Del putazo para abajo. No, pero no va a llegar. A ver, sube, 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 Link. Sube, sube. Ahí. Ahí. Ven, 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 ven. ¡Toma, toma, toma! Se va a morir. No manches, no puedo creerlo. Vete, retirada, retirada. Ahí va otra vez para arriba. Sí, a huevo. Sí, sí lo vamos a matar. Sí lo vamos a matar. Ahorita del chingadazo que se dé cuando caiga. Yo suelo utilizar la fogata que te dije, Lalo. No, espérate. Sí se puede. ¿Será que está cargando, no? ¿O qué está haciendo? Sí. Ay, güey, no me quedan nueve de estas cosas. Un poquito más arriba. Ay, no le di. No, creo que voy a tener que subir. Si me está apuntando. No manches. Lo bueno que está este... Lo bueno que está este arco aquí. Un flechito. Y es tan fuerte. Si me hubiera sido de madera o algo así, no, ya hubiera valido. Ahí está, ya acabó. Vamos para arriba, en lo que carga. Sí se puede dar un flechazo en el aire, estaría épico. Ay, no, ¿qué hice? No, ahorita yo creo que con el golpe que se dé al caer, va a caer muerto ya. Ahí está. No, se rompió. Mmm, este. No, se rompió. Mmm, este. Estos son los tres. Ahí está. Ya le tomé una cabeza. Ay, no mames. ¿Dónde está el arco? Ah, está acá. Córrele, 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 córrele. ¡Uy! Ay, ay, ay. Ahí está, sigue. Ay, yo con dos corazones. ¿Qué me sucede? Vamos a comernos esta brocheta. Que hace hambre. Ah, ya se va a morir. Creo que de un flechazo se va a morir, eh, Edwardito. Yo creo que sí. No manches. Lo vamos a matar. No puedo creer que lo vayamos a matar. A ver, ¿qué pasa si me subo? No me dará uno en la cabecita. Ah, no, ya acabó. Acabó, ya acabó, ya acabó. Ahí se va a morir. ¡Toma! ¡Se murió! ¡Sí! ¡Ándale, cabrón! ¡Ah, qué buena! ¡Ándale, perro! ¡Uf! ¡Le ganamos! Un buen potazo de caída se muere. Lo bueno que no tiene cubo de agua. No, pues le bajé toda la vida. No, pero mi caballo, échale. A ver, cuerno gélido de Gliok. ¡Ah! Cuerno de Gliok en forma de corona que controla el aire frío. Combínalo con un arma para usar su hoja gélida y potenciar su ataque, que también se utiliza en elixires. Tres cuernos de Gliok. Ala de Gliok. Ala aerodinámica de la que el Gliok se sirve para volar. Es fina y ligera, pero muy resistente a la vez. Al combinarla con armas o flechas llegarán más lejos. ¡Se logró, muchachos! El Gliok glacial ha perecido. Victoria, una espada aquí. Espada de Victoria. Y ahorita la luna carmesí, ¿no? No manches, pero mi caballo. Chales. No le tocaba al carnal. Pobrecito. Qué épico estuvo. Muy bueno, eh. Creo que como el Ganondorf de Tears of the Wild. O sea, lo podemos derrotar con armas así. Me costó un poco. Pero ayudó mucho el entorno. La verdad. Eso sí. ¿Y ahora cómo me regreso? A pata. Vamos a poner este levesón. ¿Vas a ir a la estatua de la diosa? ¡Ayuda! ¡Ah! Tienes razón. Gracias. Pues yo caminando y me puedo teletransportar. Sí, gracias, Eduardo. O el siguiente... No, ahorita vamos. Me quedo todavía como media hora. Media hora y me voy. Ay... Ay, cabrón. No manches. Estuvo bueno. Muy buena esa batalla, eh. Todavía falta ir a la torre. A ver si en este episodio llegamos a la torre. A la que iba. Porque necesitamos el mapa también. No, no, no. Estuvo bueno. Y fue el gélido. Creo que el... Creo yo. Quiero pensar que el... Más fácil... Es el del puente Ilia. Aquí está, mira. Sí me acuerdo que la había visto. Pero pues no traía orbes. Ay, yo con mi barrilote ahí. Más corazones. Sí, no. La resistencia casi no, ahorita. Ay, gracias. Adiós. Poquito de malicia. Uf. Cinco. Gracias. Sí, quiero otro corazón. Por favor. Tenemos cinco. Vamos a tener seis corazones ya. Que de hecho en el Breath of the Wild empezábamos con cinco corazones, ¿no? Esa observación me la hizo Lucecita también. Que cuando empezamos a jugar, ya ven que al momento de que nos quitan todos los corazones. Por la malicia de Ganondorf. Este... Nos deja con tres. Con tres corazones. Y me dijo Lucecita. Oye, pero... Te dejaron con tres corazones. Y no me acuerdo si ella me dijo que empezábamos con cinco. O ella ya sabía, o no me acuerdo bien cómo fue. Pero... Dije, ah, pues sí es cierto. Empezamos con tres. Y en el Breath of the Wild empezábamos con cinco. Eso quiere decir que a lo mejor hay cuatro santuarios extras, ¿no? Quiero pensar. Es cierto, ocho. Ocho, digo, por los dos corazones que faltaban. Dale, pues, en paz descanse. Am... Eduluam. Eduluam ha perecido, señor Balke. Ayúdeme, por favor. ¿Qué puedo hacer? Bienvenido, Link. ¿Quiere gastar un caballo? O sacarlo, ¿no? Voy a... Revivir un caballo. Sacarlo. Ay, no. No está. Nomás queda hecho con Link. Sí. Puede ser. Puedes utilizar este consejo. Después de cada cuatro corazones pide uno de resistencia. De cada cuatro, uno. Ah, ok. Yo decía dos corazones, uno de resistencia, pero... Gracias. Este... ¿Un arnés? Pues sí, ¿no? Por si lo ocupamos. Yo digo. ¿No? Vale. Gracias. No me dieron puntos. No me hice lo mismo. Gracias, compa. Nadie me dijo nada del dragón. ¿Qué? No me pido nada del dragón. Bueno. Ah, ok. Vamos hacia allá. Ay, lo siento. Vámonos Tranquilo, este todavía no tiene toda la afinidad Oh, que la Suna muy necio ¿Por qué para allá? Al glifo Rojo Tranquilo Muy bien, muy bien, muy bien, chico Easy, easy peasy Tranquilo, tranquilo En total en Breath of the Wild hay 124 santuarios Ya con el DLC, ¿no? Entonces aquí habrá unos 132, tal vez ¿Quién sabe? En Breath of the Wild son dos y uno Pero como este es más complejo Ay, bueno Es más recomendable Ah, va, va, va No, ahí viene la luna Lo que les decía Un piñón Me voy a llevar esta lanza Porque ya no tengo armas Y lo voy a combinar con esta Con ese bracito, miren Por cuando me dé comezón en la espalda No, ahora sí, bien largote Dale manzanas Al caballero Sin el DLC Sin el DLC, ¿a poco? Con el DLC son 132 o 135 124 Eran otros 16, ¿no? Creo que eran otros 16 Entonces son 130 140, ¿no? O no O eran 12 No, eran 12 Ya me acordé 136 Voy a matar otra vez a un dragón No, cállate Sí, no Sí, sé que va a salir otra vez A ver, hay que ver Chingale Bueno, ya la matamos Cuando la luna carmesí Baña a estas tierras Las almas de los monstruos Vuelven a sus frutas Y se les ponen a la mina de todo Toto O 138 No, 136, ¿no? Creo A ver el dragón Yyyy Sí salió otra vez El pinche dragón Bueno, ya lo matamos Traigo prueba de que lo matamos Vámonos ya Pensé que iba a estar más difícil Matar un dragón O sea, sí está difícil Pero pensé que no lo lograría La verdad La mera beldad A ver si sube por acá El caballo Pobrecito No, aquí está muy empinado Vamos, vamos Sube, sube Si puede Si se puede Si se puede Lo está logrando Lo está logrando ¡Ay! No hay que se caiga él ¡Ay! ¡Y culé! Ok, vamos bien, ¿no? Allá está la... ¡Ah! ¿Y por qué la construyeron ahí? Ahí están los hongos estos, ¿no? No me acuerdo cómo se llama este lugar Dof mata Dof mata Saganon Y sale la luna carmesí Y revive ¡Ándale! No creo ¿Cómo lo hacemos acá? Vamos a hacer un globito, ¿no? Un globo aerostático por acá Para subir Nada más que... ¿Cómo me subo? Según yo si puedo ¡Ey! Pero no te caigas ¡Ahí quieto! ¡Ahí quieto! ¡Ahí! Ahora ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Ey! ¡Perece, no! A ver si me puedo subir No, no me puedo pegar No, no se agarra Necesitamos unas maderas O... Quizás... Uno de estos Uno de estos ¿Y ahora ir? ¿Y ahora ir? No, no, no Híjole, se me va a acabar la pila Sube, sube, sube ¡No! ¡Ay! Pero puedo planear ¡Wow! Vamos a esperar a que cargue Creo que podemos también echarle más pila Creo que la podemos recargar Con... Con este Utilizar Sí Sí, sí puedo ¿Dónde está? ¿Dónde está? Tenemos ahí un extra Uy, pero ya no sube más ¡Ay! No, espérate Yo no puedo usar más Ya no puedo usar más Ahí está ¡Órale! ¡Hombre! Ah, entonces puedo usar más Ok Yo te dije ¡Hola! ¿Y cómo están? ¿Qué tal, Bebelía? Muy bien, Garitoto Procede a llegar el dragón Ahorita llega Ay, está muy alto No, pero sí llega con eso ¡Vámonos! Se fue mi nave Ahí ya va ¡Ay, Dios! A la de hielo Los Colox Supongo que hay que subir por allá, ¿no? Oye, pero entonces aquí con nada más una Con leña ¿Ya puedo ir para arriba? Prendete No No, no se puede ¿Quién es ese? Ahí hay alguien abajo Pero me costó tanto subir Como para bajar así nomás Ah, me enseñó Con calor y rumbo a la trabajación Ay, no me digas Que yo también ya casi me voy Veinte Estamos llegando Estamos llegando Bien fresco el globo Mañana te daré un consejo muy útil Va Hola Soy nuevo Solo he visto hasta el capítulo 2 Pero creo que Puedo dar una mano ¿Ah, sí? ¿Por qué armando? ¿Qué pasó? La piña Falta la piña Ah, tengo que usar la piña Ah, pues ya me vine para acá Uy Prucitos Ok Ah, miren Aquí hay más para construir Aquí hay otro cartel No puedo creerlo Este cuate en todos lados está Vamos a ponerle Uno de estos ¿Cómo está? Este... Este iría... Aquí... Espérate no te caigas Aquí... Espérate no te caigas Aquí... Ahí... Y luego otro... Y luego otro... Aquí... No... No... No cabe... Tampoco... Pues este... Ok, ahí se va a quedar parado Pero no se va a sostener Porque abajo nada más tiene un piquito Entonces Vamos a ponerle este Ahí Este Por acá Este de este lado A ver ahí Suéltalo, suéltalo Solo por curiosidad, ¿pa' dónde te diriges? Hacia la aldea Orni Ahorita voy a la Ahí está A la torre Todo listo Gracias a tu ayuda, seguro que no se mueve Vale, otro más 20 rupias ¿Qué más? Un arroz Ok Ah, pero ese me da ataque glaseado Y una flor bomba Sí decía así, ¿no? Ataque de hielo Ataque más con frío Potencia un poco el ataque En sitios fríos Ah, ok Es arroz, carne y dos Frutos De hielo Ok Ok, ahora Ya llegamos a la torre Todo esto lo puedo desarmar Oh my god Y hay un colo Oye, ¿dónde está su amigo? Ah, está allá arriba Necesitamos unos cuetes Ah, no Necesitamos reparar esto Ah, no, espérate Suéltate Ay, eso está chido Está chidísimo esto Ay Te vas acá Te vas por acá Ahí se está chido Hay que voltearlo, ¿no? Está aquí Igual hay que voltearlo Igual hay que voltearlo Y por último Este Así Bueno, voy a caer Y ahora ¿Cómo le hacemos? A ver A ver Desde acá No, no se puede Necesitamos construir algo más ¿No? Ya quedó maestro Ya casi No, no puedo subirlo Creo A ver A ver Desde aquí Ah, sí Aquí sí Eso maestro ¿Y ahora? Está chueco, ¿no? Esto ¿Qué? Tiene que estar derechito Un chuequito A menos que así No, ya no lo puedo agarrar Quizás le sobre alguno Es que ¿pa' qué esté estirado? ¿Cómo le hago? A ver Si le quito uno No, no llega O sea, yo Yo sí puedo subir O sea, no No es el problema ese Sino Estoy pensando en el colo Aunque bueno Ahí es más fácil Creo que lo subamos Véngase pa' acá Si lo dejamos En pegado Ay no, espérate La resistencia Y si a lo mejor Era al revés Ah ¿Sí crees? Yo ni vi Cómo empezó A ver Ahorita veo Bueno O sea, sí funciona Sí, ¿no? O sea, de que funciona Funciona Pero creo que Tienes razón, Armando Ahorita veo bien ¿Tú ya pasaste esta parte, Armando? O en dónde vas Yo nomás quería llegar A la torre Ahí está Y este mail No, no lo alcanzo No, pues ahí se va a quedar pegado A ver, vamos a la torre Quiero ver el mapa Estepa de Arkping Con permiso Buenas tardes Hemos llegado Hijos Se enciende los Sheikah Y ahora No sonan Tres Dos Uno Vámonos Hasta arriba Aquí hay más Islas, ¿no? Creo Sí, hay una isla Y ahí está el geoglifo No, amor Esto está muy increíble No lo he jugado Pero me gusta la sala del juego Ah, ok Yo pensé que ya la había jugado Se ha registrado el mapa de la superficie Pues muchas gracias por estar por acá Armando Y la del cielo, ¿no? Ah, caray También se ha registrado el mapa del cielo ¿Cómo? Entonces sí está el laberinto en el cielo ¿Hay dos? ¿Hay dos laberintos? Ya no voy a poder ir a esas Islas Yo creo que lo vamos a dejar para el siguiente Y hay otro santuario Ahí hay más islas, ¿eh? Hay más cosas Y allá también Ah, de hecho Podemos subir al monte este Para allá Oh my god Hay todo un camino ahí Espérense, ¿dónde estoy? No manches Esto está cabrón Aquí había unas cosas Y es que Como yo trabajo Ya no me queda mucho tiempo Si no, me queda un ratito más Pero Estamos yendo a la aldea Orni Se supone que hay una ventisca Que de hecho ya salió aquí en el mapa Aquí en el mapa de arriba Miren Ahí se ven nubes Son parte del mapa Porque es algo importante Y miren Aquí se ven Este es otro laberinto Y este es el del Omey Norte Y ahí se ve la malicia también No manches Este se ve cabrón Es diferente ¿O no? No, no es cierto Es igual Pero está raro ¿O a qué se elevó al cielo? No, o O es como Parece como un rompecabezas Como que la parte de abajo Encaja con la de arriba Qué raro Interesante A ver ahora esto Ah, ya se deshizo A ver, déjame ver aquí Ah, tienes razón Mira ahí Va al revés Yo me dejé guiar Con este Pero no No creo que tenga importancia ¿O sí? Que todas las piezas Son iguales A ver otra vez Vamos a ponerla al revés Vamos a ponerla al revés Ah, ya Ahí voy Ah, suéltate Este aquí Por acá Igual y ni se repara Nada más Es como Pausarlo Así Vamos a ponerla al revés 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 Vamos para arriba Ahí está, ¿no? Pues queda igual Queda igual No sé si desde arriba lo podamos ir enderezando No se mueve Traigo la de... Ah, no Escalar más rápido No se mueve No se desplende de abajo Este no lo puedo quitar Este no se desprende A menos que... Le pegamos algo ahí atrás Un ventilador Ahí arriba ¿No? Vamos a intentar ¿Y si pones de globos abajo para que le vire el puente? Ajá, no globos, sino de estos Unas turbinas Ay, pero no puedo Es que está muy arriba Necesito como subir en algo Para... Para... Tenérselo Lo menos que se las ponga así Ah, no, si está bien Allí uno Sí, ¿no? A ver si funciona No... Ah, pero sí lo puedo jalar Llevenlo Llevenlo Ojalá ahí un poco Nada más que quedó todo chueco No, entonces sí se fue desde abajo Tíralo abajo, maestro Me traigo el puente de arriba para abajo No puedo No, de arriba para abajo no puedo Ay, ahora me quedó muy arriba Espérame que quedó chueco O bueno, no sé si importe Porque todos modos se... Se cae Ahora no veo Ahí está más derecho Bien Bien, podemos jalar este Pero creo que poco a poco Vamos a quitarle este Ah, no, es desde acá Quitamos uno Y... Lo estiramos Vale Y quitamos otro Es casi mejor Ahí está mejor, ¿no? Vale Vente para acá Quedó un poco puente el chueco, maestro Tiene unas partes de la punta Una con los pilares Los pilares no se pueden, mira Venga, se para acá Creo que ya con esto podemos subir Ahí Está más difícil este acertijo Que el de los santuarios Ah, miren Este sí sube Ahí se se pegue Ay, ahora como yo subo Toto chueco esto, maestro No, ojalá Es que esto no se dobla ¿Por qué no puedo subir? Ahí está ¡Ay! ¡Ándale! Quiero ir con mi amigo Pues ya sé Pero espérate A ver otra vez ¿Y? Si le quito uno de estos Ay, se va hasta allá A ver si así llega No Ay, se rompió Creo que está mal puesto ahora Hace para acá Es que no puedo subir Es que no puedo subir Espérate ¿Qué más espera? ¿Ya estaba bien? Ay, no ¿Qué hacemos? A ver este aquí arriba Ahí, mero Y este güey Ahí está Todo chueco Quiero ir con mi amigo Sí, ya sé Espérate Está raro Que hay unas partes Por ejemplo Aquí nada más Hay tres Tres pegamentos Aquí Están todos Aquí también Todos Todos Aquí nada más Hay tres Está raro, ¿no? No sé si tenga que ver Vamos Ay, cabrón Ah, pues ya mejor Con una turbinita Ah, pues aquí hay una, ¿no? Aquí Pero No, pues sacamos otra Vamos a ponerla aquí Y esto Lo pegamos acá No puedes acoplar nada más Búsquela No, así no Ey ¿Dónde vas? Vengas pa' acá Ahí Ahí está Ahora tú Ven acá Maldito Ay No, 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 no No, 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 no Ay, casi se me cae No manches Pinche color Hijos de su madre Ahora más los voy a odiar Ya trabamos No trabamos Ya al fin Amigo mío Por fin llegaste Dice Y así va a ir rodando otra vez No, hombre No, imagínense Si me va otra vez rodando Qué fastidio Estos güeyes ¿Qué dice? Desde aquí llegué a mi destino Ah, no le puedes de nada Allí hay más golems Estos cayeron del cielo, eh Estos golems Y además Hay que ir allá A investigar esas islas A las que sí podemos ir Porque también podemos ir allá Hay varios, este Caminos que creo que podemos Seguir Acá Como para explorar Y a ver qué hay allá Porque también este Nos habían dicho Tiene una forma muy peculiar Y pues también para este lado Que ya estamos llegando De hecho A la misión Que ni la marqué Esta, mira A la que está acá Todavía está lejos Pero por lo menos Ya tenemos el mapa Ya tenemos el camino A seguir Por lo menos El camino principal Así que pues La vamos a continuar En el siguiente episodio Muchachos Ya tenemos la torre de mapeo Vamos a revivir A nuestro caballo A ver si podemos encontrar Porque aquí Le rondamos al dragón El dragón ¿Cómo se llamaba? El dragón glacial Muchachos Gracias Ahí nos vemos Ya tienes un papalote Dice ¿Cómo que un papalote? Cuídate Lalo Gracias Dordito Este Los dejo Porque ya me tengo que ir a chambear Pórtense bien Cuídense Que les vaya bonito Bonito inicio de semana Y nos vemos por acá Al rato en la noche Para el episodio número 7 Está Increíble todo esto Me gusta Que no podemos llegar Todavía a ningún lado Este Que vamos así De a poquito en poquito Pero es que hay tantas cosas Que explorar Muchos acertijos Y maneras de hacer las cosas Que dices Oh my god ¿Cómo le hago aquí? ¿Para dónde voy? Está Muy chido Que te vea bien Muchas gracias Dordito Y a Armando Gracias también Por acompañarnos Hasta esta parte del directo Síganme en mis otras redes Ya saben como lo hago rules Voy a estar subiendo Todos estos Ya se están subiendo A YouTube Todos estos videos Y a los que nos ven en YouTube Pues vean hasta acá también en Face Ahí los veo chavos Gracias por Su tiempo Por su apoyo Por el Los likes Suscribirse Sigue las páginas Y pues nos vemos por acá En el siguiente episodio Muchachos Cuídense mucho Un abrazo Un saludo Y este Nos vemos al rato Un saludo especial a mi Hermosa esposa Gracias por este juegazo Hasta al rato muchachos Adiós Un saludo especial a mi Un saludo especial a mi